¡Nos vemos en el próximo video! ¿Se propone la mandita? Ahora vamos, siguiente, 3, 2, 3 Ahora otra vez me pique, no lo quiera hacer rápidos No pique el control 6, 1, 2 ¡Si, ya te pí! Ahí quiera, eso ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡Suyos! ¡Suyos! ¡Suyos, eh! ¡Suyos, eh!